Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Si no, por favor. Estamos aquí en Soncán, integradora de mascotas. Así es. Cuéntanos, Juanma, ¿cómo surgió la idea? Bueno, pues es una idea que desde nuestra clínica aquí en Porteano, Animalia, pues se nos ocurrió que en la provincia de Ciudad Real no había ningún servicio de incineración para cuando las mascotas se morían. Pues decimos crear esta empresa. ¿Y cuál es el sector, digamos, que coge la incineradora, todo tipo de mascotas? Bueno, pues nosotros principalmente nos dedicamos a pequeñas mascotas, es decir, tanto gatos, perros, exóticos, todo ese tipo de mascotas. Y también damos un servicio al tema de los cazadores y animales, perros de reala, donde, bueno, cuando surge un accidente cazando o algo, pues nos lo pueden acercar o bien nos tenemos un servicio de recogida y vamos a recogerlo a... Claro, sobre todo el cazador que tiene tanta afinidad con el perro, un perro que desde pequeñito lo ha diestrado y ha estado con él, siempre quieren hacer una despedida o tener un recuerdo de él, ¿no? Sí, siempre porque, hombre, para el cazador el perro es como una herramienta de trabajo y le tiene mucho cariño y mucho aprecio y quiere dar un buen final a su mascota. Ponemos un servicio de recogida a domicilio, ¿vale? Para que las personas no puedan acercar aquí a su mascota, en el que tenemos la furgoneta que nos hemos enseñado antes, ¿vale? Isoterma, para que guarde bien la temperatura y no haya ningún tipo de problema en el transporte. Llega el animal aquí a esta sala, que es la sala de la sección y de incineración, ¿vale? Y entonces aquí tendríamos, pues, lo que es el horno, un horno de gasoil que quema una cámara de combustión y hipocombustión para todos los gases que se pueden eliminar, ¿vale? Alcanza hasta los mil grados de temperatura, ¿vale? Esta sería la puerta del horno, ¿vale? Donde aquí se introduciría el animal para posteriormente recoger las cenizas en el cenicero. Pues cada día la gente se está concienciando más de que abandonar al animal, tanto en un contenedor, como entraron al campo, está prohibido, está sancionado con una asociación administrativa, entonces, pues, aquí nos hacemos nuestros servicios, bien con las urnas que tenemos para las incineraciones individuales, ¿vale? Son urnas hechas a mano, ¿vale? En una empresa aquí de la zona y luego tenemos las incineraciones colectivas para aquellas personas que, bueno, pues, que se guían deshacer de su mascota de una forma limpia y respetuosa. Y respetuosa.